El silencio es lo que sentimos todos hace 20 años después de la dictadura de AMIA, el silencio es lo que sentimos todos después de la muerte de Nisman. Y bueno, ahora con este silencio nosotros recordamos, con este silencio pedimos justicia y con este silencio también tenemos esperanza de que la justicia argentina encuentre a los culpables sin señalar, pero desde este silencio pedimos todas esas cosas. Lo que estás reclamando es que hay un poco más de amor, un poco más de justicia, un poco más de solidaridad en este pueblo que a veces parece que agoniza. Lo que quiere la gente, respuestas concretas. Está cansada, muy cansada. Lo que te puedo decir o responder es la pregunta que me hizo mi hijo. Y la pregunta fue en función a una frase, una de las tantas, perdón, frases célebres que dijo nuestra Presidenta a dos o tres años, que había que tenerle un poquito de miedo a Dios y a ella. Simplemente digo, como padre de familia no me gustaría tampoco que mis hijos me tengan miedo. Como Presidente entonces de la República creo que ningún Presidente puede decir lo que dijo la Presidenta. Una emoción grandísima. Siento que el país está agonizante y este silencio habla, habla muchísimo. Luchamos porque la Argentina se levante, por la muerte injusta del fiscal, porque creemos que no es una muerte natural, no es una muerte por suicidio. Por eso estamos aquí y por muchísimas injusticias que está viviendo el país. Estoy muy agradecida porque aparentemente no hay banderas políticas. Esa era nuestra idea al marchar hoy y que la gente que no participa nos aplauda y nos acompañe con su silencio es muy importante para nosotros. Estoy marchando por la justicia para que tengamos un país mejor. Yo no soy ni oficialista ni soy opositora, pero creo que todos tenemos que venir. Es decir, necesitamos justicia, necesitamos saber por qué murió este fiscal, si lo mataron, necesitamos justicia. La sensación que me genera es que gracias a Dios el pueblo se está despertando, que estamos peleando por nuestro país, por nuestra patria. Nosotros lo que queremos es volver a tener una república, que es lo más importante. Después no importa quién está arriba, lo importante es que sean honestos, que sean decentes, que trabajen por nuestra patria, que trabajen por lo que fue Argentina y volvamos a hacer lo que algún día fuimos.